Hola, yo voy a ser un nuevo youtuber, no sé cuándo suba un video de juego, le voy a presentar a mi perrita que está aquí leyendo con mi amigo Israel Perra, perrita, mira, Luna, Luna, mira la cámara, te vamos a subir a YouTube, mira, Luna, mírame, Luna, quédate, 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 ¿te veis? Y aquí va a estar mi conejo, Roger, hola Roger, Luna, déjame, Roger, ya déjalo tranquilo porque no te conoce, pero bueno, y entonces voy a hacer videos de gameplay con mis amigos jugando Roblox y esas cosas de gameplay que a ustedes les gustan y demás Y no me gustan a mí, a mí yo los odio, me detesto a las muñecas, me gustan a mí, Roblox y zombies, ¿tú te sabes el rap de Roblox y zombies? No, y entonces, perdón, estaba cerrando la cuestión de mi conejo, y entonces ya, adiós, choc.